Hola, les saluda Glenda Solano y les estaré presentando la agenda cultural de la revista Sabana para los próximos días. En esta ocasión se la queremos dedicar a los actores y a las actrices en su día que se celebra mundialmente el 26 de agosto. Además, también el 31 se estará conmemorando el Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costarricense. Una vez dicho esto, ¿qué tal si me acompaña a ver la lista de actividades que tengo para presentarle? Sigue en coma. Recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. ¿Cómo fue? La atropelló un carro a las 2 de la mañana y la dejaron ahí tirada en media calle. Arrancamos contándole que Ámbar, la nueva película del cineasta nacional Esteban Ramírez, estará en carteleras a partir de este fin de semana en todos los cines nacionales. Esta es una coproducción argentina en donde artistas de esa nación como costarricenses estarán trabajando en conjunto y está protagonizada por Freddy Víquez. Necesito pensar en otra cosa. La obra de Teatro Santiago continúa en carteleras nacionales en el Teatro Vargas Calvo todos los fines de semana hasta el 11 de septiembre inclusive. Las entradas tienen un costo de 8 mil a general y 5 mil 500 para estudiantes y adultos mayores y las puede adquirir por medio del sitio web que aparece en pantalla. A continuación su director Kyle Bossa nos detalla más sobre esta puesta en escena. Sí, intentamos hacerlo muy minimalista, digamos, la propuesta precisamente porque queríamos girarla y llevarla a otros espacios y porque lo importante es la actuación. Tenemos a Leonardo Perucci, a Carlos Alvarado, a Cristian Esquivel en el elenco y teníamos ese peso de la actuación. Entonces, la apuesta es con pocos elementos, pero hay un juego ahí, van a verlo, del espacio. Además, para mí poder dirigir por primera vez en la Vargas Calvo es muy importante. Ya he estado con otros proyectos acá, nunca dirigiendo, entonces es todo un reto dirigir en esta sala. Kwe Calipso y la banda de conciertos de Limón nos deleitarán con su música en los próximos días con varios conciertos completamente gratis. Para obtener todos los detalles puede ingresar a las redes sociales de los artistas. Este viernes a las 8 de la noche en CCM Cinemas de Plaza Mayor, la banda de música Celta Peregrino Gris se estará presentando en concierto. Las entradas tienen un costo de 6 mil en preventa y 7 mil el día del evento y las puede adquirir por medio del correo que está apareciendo en este momento en pantalla. Este sábado a partir de las 3 de la tarde en Coronado podremos disfrutar del festival Hacienda Fest, donde grandes exponentes de la música nacional se estarán presentando, entre los que destacan Rialengo, Mafetulá, La Tererema, entre otros. Las entradas tienen un costo de 10 mil colones en preventa y 12 mil el día del evento y las puede adquirir por medio del contacto que aparece en pantalla. Al ser las 8 de la noche de este sábado, Rumba Jam se une con los músicos Bernardo Quesada y Humberto Vargas en concierto, donde explorarán su música con diferentes ritmos latinos como el bolero y también la salsa. Las entradas tienen un costo de 10 mil colones y las puede adquirir por medio del contacto que aparece en pantalla. Es importante destacar que este evento se realizará en el jazz Café. Este domingo a partir de las 3 de la tarde en el Mercado La California tendremos un concierto para disfrutar con grandes artistas como los son Voodoo, Mag by Jay, Siluetas a Marte y Eva Canina. Las entradas tienen un costo de 10 mil en preventa y 12 mil el día del evento y las puede adquirir por medio del contacto que aparece en pantalla. Como todas las semanas les traemos una nueva recomendación musical. En este caso se trata del video El Trueno de Andrés Cordero y Mirar las Flores que se desprende de su disco Luces del Mundo. Que lo disfruten. Que lo disfruten. No hay unかな. Que lo disfruten. O sea, que lo disfruten. Música. Su alma, su corazón, rompienta como las olas Que le mueve el sol, ya no hay control ni miedo Lo que busca es labranza, eso se lo da el cielo ¿Qué pasa si no llueve? Se muere el monte Somos espigas de un mismo orbe Cayendo, cayendo, dando la misma curva Rodando la lucha, rodando la lucha Lo baila porque lo quiere bailar Lo baila porque lo siente Lo canta porque lo vive Su alma, su corazón Repienta como las olas Que le mueve el sol, ya no hay control ni miedo Lo que busca es labranza, eso se lo da el trueno La escena de la lucha, trueno, sac Siemple de la lucha de la lucha y su corazón No baila porque lo siente, no canta porque lo vive Su alma, su corazón, gira el bien tan como las olas Porque le mueve el sol, ya no hay control ni miedo Lo que busca es labranza, eso se lo da el trueno Música Saca, saca, espalopaje, le quiere pega, la mano rompe Coro siroco, yo ya me acordé, ama es ama, teme es teme Saca, saca, espalopaje, le quiere pega, la mano rompe Coro siroco, yo ya me acordé, ama es ama, teme es teme Coro siroco, yo ya me acordé, ama es ama, teme es teme Coro siroco, yo ya me acordé, ama es ama, teme es teme Ama y ama, teme, teme Ama y ama, teme, teme Ama y ama, teme, teme Ama y ama ¡Gracias! De esta forma nos despedimos agradeciéndole siempre su compañía y recordándole que puede repasar la agenda cultural completa ingresando a la revista Sabana en Teletica.com. Nos vemos la próxima.